¿Qué tal amigos y amigas? Bueno pues compartiendo un vídeo más con ustedes y mientras vemos felizmente mostrándoles las primeras crías de pseudo inglés que ya tenemos aquí, vamos a ir mostrando poco a poco en cada uno de los vídeos cómo quedaron conformadas las parejas, en qué proceso van, unas parejas todavía pues están por colocar huevos, otras ya tienen huevos, otras tienen ya crías recién nacidas y esto que te muestro pues es de las primeras que inició la reproducción, ya está bastante grandecita la cría, incluso ya no tardamos y la vamos a retirar y empieza a comer y a beber agua solo que es uno de los requisitos que necesitamos para que ya la podamos cambiar de donde están con sus padres, bueno mientras te lo sigo mostrando pues vamos a entrar al tema de hoy, es un tema muy importante y que debemos nosotros tenerlo en cuenta y es la utilización del pan en nuestro aviario, en nuestra casa, con nuestras aves, el pan lo vamos a utilizar amigos desde para la alimentación, desde los nutrientes que pueden dar que son los carbohidratos y es muy importante al igual que para el ser humano pues ingerir carbohidratos en una cantidad dependiendo de qué tanta actividad podamos nosotros tener en el día, lo mismo pasa con las aves, si nosotros tenemos a nuestras aves en una voladera donde tengan un espacio bastante amplio de vuelo que es lo más recomendable en ocasiones, bueno entonces vamos a proporcionarle de dos a tres veces por semana una rebanadita de pan para que esos carbohidratos ayuden a fortalecer, a regresar la energía para que tengan un desarrollo de los músculos, de las alas, de las patas y esto va a beneficiar a que nuestras aves se mantengan sanas porque vamos a estar balanceando su alimentación con minerales, con proteínas y con carbohidratos, si nosotros tenemos a nuestra ave en un espacio más reducido en donde el vuelo sea menor o simplemente nada más tengamos el vuelo de una percha a otra y un espacio muy corto, entonces vamos a reducir la cantidad que le vamos a dar por semana cuando menos una vez cada 15 días vamos a darle un pedacito de pan nada más, el pan que yo ocupo amigos es este que te voy a mostrar aquí en imagen aquí en México se le conoce como pan bolillo, en tu país pues algo similar simplemente hay que evitar que tengan rellenos tanto interiormente como exterior, aquí esto es nada más a base de levadura el pan, entonces tú puedes ocupar pan hecho de trigo, pan integral, cualquier pan simplemente evita que tenga chocolate, que tenga cualquier relleno y con eso es más que suficiente, entonces amigos otra de las ventajas que nos va a dar el utilizar el pan es que por medio del pan también podemos nosotros colocar complementos alimenticios complementos, complementos perdón, vitamínicos y vamos a tratar de utilizarlo también cuando desafortunadamente nuestra ave esté enferma y tenga algún tratamiento en cuanto a su medicación bueno amigos podemos utilizar también el pan con un medio de transporte para que nuestra ave pues sobre todo si no es del gusto de ella nos cercioremos que mediante el pan podemos nosotros ponerle las gotitas si es que nosotros tengamos algún medicamento, algún complemento en la alimentación, algún multivitamínico y otra de las utilidades que podemos darle el pan en nuestro aviario a nuestras aves pues es para las pastas de cría amigos al menos aquí yo ocupo la pasta de cría y esa base de pan rallado podemos ocupar ya el pan molido entonces se nos va a beneficiar mucho el que nuestra ave al conocer ya este alimento pues obviamente ellos al comerlo mediante el recurgiteo pues le van a dar a las crías y ahí podemos nosotros complementar muy bien toda la parte de la reproducción porque vamos a estar nutriendo a nuestras crías vamos a estar nutriendo a nuestras aves que se están reproduciendo y el desgaste en la reproducción va a ser menor van a tener más rápido una recuperación para la siguiente puesta si es que si lo vamos a hacer entonces amigos ocupen el pan lo recomiendo mucho hay que tener nada más cuidado en el exceso sacando una rápida conclusión pues si tenemos un espacio amplio nuestra ave que tenga un vuelo bastante bastante amplio entonces vamos a darle de dos a tres veces por semana una rebanadita calculando amigos la cantidad de ave que nosotros tengamos si tenemos un ave en una jaula de menor tamaño en donde simplemente tenga un vuelo muy corto entre percha y percha vamos a ocupar desde una vez por semana o una vez cada 15 días dependiendo qué tanta desgaste por vuelo o qué tanto desgaste pueda tener nuestra ave al estar en el interior de su jaula y con eso amigos pues vamos a ayudar también a que nuestra ave tenga una alimentación bastante balanceada bastante equilibrada vamos a poder tener una reproducción con un índice de mortandad bastante bajo porque vamos a estar nutriendo a nuestras aves yo recomiendo que en ese proceso ocupemos pastas de crías para que tengamos nosotros la oportunidad de que nuestras aves en este caso los ejemplares con lo que estemos reproduciendo no se desgasten mucho pero si es importante que le aprendamos que la alimentación le empiecen a comer a probar desde mucho antes amigos que estemos nosotros a punto de reproducir con ellos para que con esto se nos facilite cada uno de los procesos que estén llevando entonces amigos y amigas pues este es el vídeo de hoy vamos a mostrar en cada uno de los siguientes vídeos las siguientes parejas de cero inglés al menos este es la primera que yo te que yo te muestro vamos a ir poco a poco subiendo con ustedes cómo van los procesos de esta reproducción que estamos llevando y como siempre agradeciendo la cantidad de like que están dejando en cada uno de los vídeos espero que en este también rebasemos rápidamente los 100 like para que subamos el siguiente vídeo lo más rápido posible me ausente un poquito del aviario por eso es que el vídeo fue un poquito más retardado pero así como veníamos amigos les agradezco mucho el apoyo sigan dejando sus likes sigan dejando sus comentarios alguna duda alguna sugerencia los que todavía no estén en la página de periquitos y más vayan a la página del en me gusta para que les lleguen las notificaciones vamos a empezar a subir también algunas fotos de los pseudo ingleses algunos vídeos muy cortitos allá en la página de periquitos y más nos vemos entonces hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien en la página de periquitos y más vayan a la página de periquitos y más